¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, en categoría super mediano y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 74 kilos 900, 7-4-900. Con un récord de 9 peleas, 7 ganadas, 2 perdidas, 2 de ellas ganadas por knockout. Oriundo de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, del barrio Villa Lourdes. Leónel Ávila, en el Rincón Rojo. Quien acusó, 74 kilos 900, 7-4-900. Con un récord de 6 peleas ganadas, todas por knockout. Oriundo de General Cabrera, provincia de Córdoba, del barrio Las Rosas. Gaspar Fernández. Primer round. Christopher Bonsignore. Apellido italiano. Muy bien, venga. Señor. 6 vueltas por delante, super mediano la categoría. Buena talla para Gaspar. Gaspar Fernández. Cuidado con las cabezas, con los golpes en la nuca, con los codos. Hagan una buena pelea, salud de encensos, suerte para los dos. Corta, corta. Aquí está el marplatense. Segundos afuera. Sosa en la esquina. Primer round. Comenzó. Box. Campana, tiempo de boxeo en la pantalla de la Tays Sports. De blanco y dorado. Un muestro. De celeste. Buena peca. Y dorado. Leonardo Ávila. Buen boleado. Ambos diestros. Mano izquierda adelantada. El centro del ring para Ávila. De Mar del Plata. Buen combate. Máxima concentración. Recordemos, 6-0, Sergio. Sí, pero el salto de calidad en su momento lo buscó el marplatense Ávila. Reconemos que en su último registro viene de perder. Muy bueno. Por nocavo ante Marcelo Cóceres. Muy bueno. Elevó notablemente el nivel de oposición. Y se terminó yendo al piso el pupilo de Fernando Sosa. Un abonado a la pantalla de Tays Sports. Fachín Ávila. Quien fue compañero de gimnasio de Lucas Bastida. Y después Bastida decidió cambiar de equipo de trabajo. Qué buena mano. Más activo Ávila. Más pensante Fernández en este pasaje del combate. Cross de derecha. Cross de izquierda. Llave de Ávila. Excelente. Quiere marcar el tiempo y la distancia. Buena mano izquierda. De Gaspar. La anticipación. Domina el combate. Se siente que coloca con puntería. Claro. Cross de mano derecha de Gaspar Fernández. Primera llegada certera por parte del D. General Cabrera. Otra vez la izquierda. Cierra bien. Bloqueando el intento. Mejor la izquierda que la derecha. Buena guardia. Ya de Ávila. Pasa el ataque. Buen trabajo. Responde el Mar Platense. Excelente. No se amedrenta. Gancho de izquierda. Es peligroso Fernández cuando mete el cross de derecha. Gancho de derecha. Suelta, suelta. Ahí otra vez la mano izquierda por adentro. Lo domina. Cross de mano izquierda lo que marcaba Charito. La domina. Responde con la derecha. Leónel. Eso. Se cruzan los dos. Buen cruzado de mano izquierda de Gaspar. Está bien. Un buen combate. Un buen round. Ávila que está activo. Cuando mete la mano derecha responde también. Gaspar con la izquierda. Es linda la pelea. Combate abierto. Excelente. Que a segundos finales. ¿Quién cierra? Cross de izquierda de Ávila. Segundo round. Que seguramente tendrá que hacer un gran esfuerzo para revertir lo que pasó en la primera vuelta. Relata Silvana Carcetti. Bueno. Segunda vuelta. Un buen trozo. La diferencia para Fernández. Buena peca. Llave de Ávila que quiere marcar el tiempo de combate. De inmediato. En el segundo round cuando coloca bien la mano derecha. Bien. Está concentrado el marlutense. Buen combate. Sabe que tiene enfrente a un boxeador peligroso. Ajá. Muy bueno. Trabaja bien con la mano izquierda. Quiere ser protagonista. Muy bueno. Otra vez. Buen momento de Ávila. Parejo. Mucho más activo. Parejo. Necesita de ese trabajo de piernas. De moverse constantemente. Qué buena mano. Otra vez el yao que marca la distancia. Impide el avance. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. En el momento no se expresó un ataque Fernández en esta vuelta. Y Ávila mueve la izquierda. Intenta mantenerlo a raya. A Gaspar Fernández. Ensella la mano derecha. Bien cubierto. Buen cruzado. Buen uppercut. De mano izquierda. Muy bien. Por adentro llegó. Cortito. 1-2. Cruza la derecha. Ahí está el peligro. Suelto. Suelto. Cuando queda expuesto. Ajá. Vamos. En el ataque a Ávila. Recibe peligrosamente. Buen aguardia. El yao que llegaba otra vez de Fernández. Es cierto, cuando se repliega Ávila, le permite a Fernández hacerse un boxador tenaz y peligroso. Gancho de izquierda. Gancho de izquierda. Segunda vuelta. Esa 6. Gancho de derecha. Ya firme de Fernández. La domina. Eso. Es que va a ver la condición física con la que se han presentado esta noche. Está viendo un buen combate. Cruza la derecha. Un buen round. Se siente cómodo en ese golpe. Y va Fernández. Otra vez la derecha. Muy bien. Se muere el segundo asalto. Excelente. Ha crecido, trabaja y responde por afuera. Ávila con la derecha también. Tercer round. Está activo. Comenzó. No quiere que se le escape la pelea. Bueno. A Ávila. Un buen cross. Tercera vuelta. Un buen apegat. Y otra vez. Comienza mejor. Activo. Constante. Un buen boleado. Otra vez la bomba de mano derecha. Buen combate. Que es picante. Se siente. Está pasando un más momento. Si se serena Fernández. Va a encontrar claridad. Muy bueno. Muy bueno. El primer desequilibrio por parte de Fernández. La mano más clara hasta el momento. Otra vez la derecha. Parejo. Ascendente de la mano izquierda. Llega con precisión. Parejo. Señor. Qué buena mano. Vamos. Bok. Uno, dos. De Ávila. Cross de derecha. Se desprotege demasiado Ávila. Excelente. Genial. Genial. Cross de mano izquierda. Otra vez la derecha. Llega siempre por ahí. No encontró la forma de cubrir, de bloquear ese cruzado. Claro. Muy bien. El golpe más peligroso de Gaspar. Se ha quedado con la izquierda larga y en punta el Marplatense. Le ha costado llegar con la mano derecha a fondo para perturbarlo. Ahí lo logró. Fácil Ávila. De cualquier manera no se limita. Gaspar que va. Otra vez se cruzan los dos. Buen momento por adentro. Responde. Ávila, atención. Ha cambiado la historia aparentemente del combate con esta acción. Gancho de izquierda. Otra vez se cruza. Ojo con la derecha. Gancho de derecha. La izquierda llegó. Perfecta. Se cruzan los dos con el cruzado de mano derecha. La gente aplaude. Peleón aquí en Villa María. Apareció Ávila en escena. Le probó la mandíbula al de General Cabrera. Siente las manos también. El mejor asalto del Marplatense. Trabaja con el jab. Trabaja con la izquierda abajo. Muy buena respuesta anímica y física. Se va al tercer asalto. Tiene que cerrarlo. Asegúralo. Cruza la mano derecha a Gaspar. Campana. Cuarto round. Qué buen asalto. Bueno. Cuarta vuelta. Otra historia. Un buen tross. Buena peca. Nuevo capítulo. Con máxima confianza. Un buen boleado. Para Abela que se fue. A la esquina. Sabiendo que la mano la siente Gaspar. Buen combate. ¿Qué? Ajá. Llegaba bien con la izquierda. Muy bueno. Por momentos tiene todo controlado, Ávila. Muy bueno. Y otra vez el jab. Se anima y va con el cruzado de la mano izquierda. Parejo. Recordemos que la última derrota antes del límite de Ávila, fue ante Marcelo Cosseles. Cosseles peleó por el título del mundo. Ante Billy Joe Sanders. Qué buena mano. Tuvo duelos apretados ante Sebastián Papecci. El salto ha sido gigante. Elevó la vara. Pero muchísimo. Croce izquierda. Croce izquierda. Ceja izquierda nos dice nuestro productor Bruno Fares. Excelente. Importante. Gaspar. Genial. El árbitro dice golpe. A ver. Domina el combate. ¿O está preguntando? El árbitro está preguntando. Claro. Y va a ser fundamental seguramente la tecnología. Hoy el equipo de BTS, móvil número 10, con la dirección de Pistón Angeli. No recurrió todavía a la mesa de fiscal. Le preguntó primero. El ingeniero Bocini dice tiene la tecnología, puede recurrir. Veremos qué decisión tiene el árbitro. Por lo pronto nos sigue. Eso es lo que no ha quedado claro. Fue golpe. 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 Fue golpe. Golpe. Sí, puede seguir. Continúa el combate. Estamos en la cuarta vuelta. Excelente. Se fue un minuto. Un poco más. Gancho de izquierda. Este juego anímico lo favorece al de Mar del Plata. Gancho de derecha. Gancho de derecha. Que va. Que ensaya con el cruzado de la mano izquierda. Domina. Que sea gigante su figura. Ah, domina. Otra vez el cruz. Es otro boxeador de la parte. Está viendo un buen combate. Un buen round. Obediente. Gobierno, Ávila. Muy bien. Y la derecha. Pasa con profundidad. Le va a buscar la herida. Excelente. Otra vez. Apareció el boxeador de Córdoba con la derecha. De eso se tiene que ir a cuidar. Uno, dos. Buenísima a la derecha de Ávila. Impresionante el gesto técnico de Ávila. Bien cerrado por adentro. Con la máxima profundidad. Muy bien. Me quiero quedar después con esa repetición. Ya no le duelen anímicamente los golpes a Fachín. Bienvenidos a Boxeo Argentina. Yo soy el Kunti. Responsable de este paseo. Si vos ya me conocés y viste esta parte. Podés adelantar este video hasta el combate completo. Si va la cuarta vuelta. Si no conoces este canal. Cosa camina. Quinto round. El gesto de confianza de Fachín. Tiene ganas de pelear. Y ahí va centro de ring. Otra vez. Y la de izquierda. Un buen cross. Para marcar el termómetro del combate. Un buen boleado. Intenta con la derecha cruzada. Otra vez llegó. Es el golpe de Gaspar. Buen combate. El cruzado de derecha. No se debe descuidar. Estamos en cero. Comenzó un nuevo combate. Dos asaltos para cada uno. Y va Gaspar. Responde con la derecha. Leónel Ávila. Muy bueno. Qué linda derecha. El marplatense que se quiere llevar las mejores fotos del combate. Hay un pequeño hematoma arriba de la ceja de Fachín. Parejo. Qué buena mano. Es la mejor mano que tiene Fachín. Otra vez la derecha. Esa. El directo cruzado de mano derecha de Gaspar. Cross derecha. Cross de izquierda. Es la derecha en forma de directo de Ávila. Contra el cruzado de derecha de Gaspar. Fernández no ha perdido la apetencia por atacar. La diferencia es que ahora le está costando mucho llegar a destino como lo hacían los primeros asaltos. Es un boxeador cuando ataca y otro cuando se defiende. Muy bien. Demostrando flaquezas. Excelente. Buscando el hígado. Fachín Ávila. Quiere una victoria para Mar del Plata. Cruza la derecha. Ya hay un quedo físico en ambos. Responde. Uno, dos. Otra vez. El uno, dos. Buen ram. Más activo. Responde Gaspar. Excelente. Aperta. Está para cualquiera, Charito. ¿Qué quiere que le diga? Sí, totalmente. No se puede relajar, pero mire esa derecha una vez más. Está un escalón por encima. Ávila sobre Fernández. La izquierda, la derecha, la derecha de nuevo. Utilizando todas sus herramientas. Un buen combate. Todos sus conocimientos. Un buen round. Todos sus recursos. Ascendente de mano izquierda. Está muy marcada la cara de Gaspar. El uno, dos en retroceso. Boxeando hacia atrás. Últimos segundos. Se va. La quinta vuelta. Sexto round. El banquito. Comenzó. El último. Tres minutos finales. Linda pelea en Córdoba, en Villa María. Un buen trono. Ávila de Celeste. Fachín, que va con la izquierda. Un buen efecto. Arriba en la tarjeta de Sergio Charito. Un buen boleado. Gaspar de Blanco. Bien. El que había iniciado el combate. Un buen combate. Mucha certeza. Un buen combate. Un buen combate. Un buen combate. Un buen combate. Otra vez la derecha. Lo hace pasar. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Pivotea. Tiene que asegurar la pelea. Muy buen. Ascendente. Qué linda mano entró. Muy bueno. Cada vez mejor. Fachín. Y va. Uno, dos, tres. Se cruzan los dos. Gaspar apuesta a ese golpe nada más. Pero no tiene la consistencia en la descarga que sí tiene el Mar Platense. Sin embargo va, apuesta a una combinación el de General Cabrera. El aspecto anímico gobierna ahora en la pelea, en este último asalto. Excelente. El haber revertido la situación de los primeros rounds. Genial. Domina el combate. Marrando bien Fachín. Para evitar el cruzado de derecha. Sin el tenor de los primeros asaltos. Muy bien. Excelente. De derecha a izquierda. Otra vez la derecha. Dibuja con ese golpe. Gesto técnico perfecto de Fachín. Buena guardia. Último minuto. Buen round. Ya los empuja a los golpes Nacpar Fernández. Está vacío prácticamente. Mejor preparado Ávila para la pelea. Es cierto, la está cerrando mejor. Cruza a la derecha una vez más. No le sobra nada tampoco desde lo físico. Pero tiene una cuota más. Toca con la izquierda por adentro. Toca con la izquierda por afuera. Toca con el recto. Está viendo un buen combate. Recta final. Un buen round. Último segundo. Es el sprint. Jab, jab. Muy bien. Diez segundos finales. Se va la pelea. Excelente. Último intento de Gaspar con la derecha. Contra las cuerdas. Astuto Ávila lo amarra. Campana. Boxearon seis vueltas. En una linda pelea aquí en Villa María, Córdoba. Gaspar Fernández. De General Cabrera. Y Leonel Ávila de Mar del Plata. Gran combate. Llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor Enrique Ferrero. 58-56. En favor de Ávila. Tarjeta del señor Argentino García. 58-56. En favor de Fernández. Tarjeta del señor Bernando Caruncho. 58-56. En favor de Ávila. Ganador por puntos. En decisión dividida de los jueces de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Leonel Ávila. El abrazo. Entre ambos porque fue una gran pelea. Victoria para Leonel Eduardo Ávila. que se va para Mar del Plata. ¡Feliz! Después de este gran triunfo. Suma 8. Lo decía Sergio. Venía de caer frente a Marcelo Cóceres. Elevando la vara. Demostrando que tenía interesantes nombres. en su corta foja.